Voy a tocar turno a Mireya Pérez, que nos ha traído... ¿qué? Tarta de Nesquid. Tarta de Nesquid. Venga, empieza. ¿Qué es? No pasa nada. Venga, escuchamos. Ingredientes. Un bote de Nesquid de 40 gramos. Tulipán grande. ¿40 o 400? Ahora lo veo. Venga. Un huevo, leche, galletas, preparación. En un bol echamos el Nesquid, el tulipán y el huevo. Lo batimos todo bien con la batidora. En una bandeja vamos poniendo capas de galletas mojadas en leche y capas de la masa de Nesquid. Nesquid. Y así hasta llegar al tamaño deseado. Decoramos y listo para comer. Muy bien, al tamaño deseado. Muy bien expresado. Cuéntanos. Es sencilla, ¿verdad? La receta de hacer, más o menos, ¿no? Cuéntanos ahí que tienes unas fotillos puestas a ver qué estás haciendo. Aquí estoy con los ingredientes. Vamos a poner... Luego lo que pongo aquí. Aquí estoy haciendo la masa. Toda la masa. Y aquí estoy poniendo la galleta. O sea, estás preparando la tarta. En esta receta, ¿con quién la has hecho, por cierto? Con tu madre. Con tu madre. Las dos. ¿Qué te ha resultado más sencillo y qué más complicado? Más complicado batir. Te dejó más más batir con la batidora. Te ha dejado... ¡Qué valiente! ¿Y qué ha sido lo más fácil? Poner las batidas. ¿Verdad? Amontonarlas, ¿no? ¿Te gusta a ti esta receta? Sí. ¿Te gusta a ti esta tarta de galletas? ¿La hace y cuándo son los cumpleaños y esas cosas? Sí. Sí, ¿no? Vale, muy bien. Te ha quedado así muy cuqui con las estrellitas y todo. ¿Y qué es lo que te resulta complicado de la batidora? ¿Exactamente el qué? Que no se salga la masa del sitio. O apretar el botón. ¿Qué era más complicado para ti? Que no se salga la masa del sitio. ¿Verdad? Eso es difícil. Soy, soy un maestro. A ver, preguntas. No contar la vida. No preguntas que le queramos hacer sobre su elaboración de la tarta. Venga, Daniela. Que cuántas, que cuántos huevos había que hacer? ¿Cuántos huevos has utilizado? Uno. Uno solo, ¿verdad? No lo he escuchado con la leche. Sí, sí, sí. ¿Has levantado la mano aquí? No lo sé. Sí. ¿Has levantado la mano? Pregunta. ¿Y qué? ¿Cuántas harinas le habías echado? A mí no, a ella, a ella. Yo no lo he hecho. ¿Cuántas harinas le habías echado? ¿Harina? Harina, digo yo. No, harina no ha nombrado. ¿Margarina te refieres? Sí. ¿Cuántas le habías echado? ¿La tarra entera? Sí. Sí. Madre mía, cómo tiene que estar. María. ¿Cuántas botas de energía habéis echado? Uno. Uno de 400, ¿verdad? Pero hemos dicho cuarenta de 400. A ver, Alejandro. ¿Has echado todo el de energía? Sí. Entero. Claro, que te recomiendo que somos mucha gente, ¿verdad? La tarra es súper grande. Luego ya la probaremos antes del recreo. Diego. ¿Cuántas botas de energía han puesto? No las has contado. No las has contado, ¿verdad? Por lo menos esos dos paquetes que hay ahí, ¿no? O casi. ¿No? Muy bien. Pues luego la degustamos. Les damos un aplauso.